Música Ya, voy a hacer pañique de acelga Corté Esto, el tallo Le saqué todo eso de aquí Y lo dejé así Y lo corté Ahora lo voy a llevar al Bueno, ahora lo tengo que lavar Esto Lo voy a meter todo en la olla Lo coloco a hervir unos Diez minutos más Menos de eso, no, que esté Que no se pase mucho ni tampoco que Entonces Aquí Tengo que lavarlo Tengo que lavarla Y la meto a hervir unos Diez minutos Más de eso no Música 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 El mall de Serena Ahí Pasas como una pasarela Y vas para el otro lado Este lado no El mall La parte de atrás del mall Y este es la otra parte Este aire parece que se llama Ah, sí Aire El otro lado Son como las tiendas más pirulas Viene temprano Para comprarle Su regalo A mi esposo Así que Nada Vengo a buscarle su Miren Pantuflas Vengo a buscar su máquina Para cortar el pelo Que le voy a regalar Ay, ojalá que le guste Vengo a buscarle su máquina Dele Kara También Tengo a buscarle su máquina Vamos a buscarle su máquina N Recuperle pan Y Tengo que sacar Dele Música 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 Este es el regalo que le compré a mi esposo Y ojalá que le guste Es para cortar el pelo Que se le rompió Un poquito el de él Así que le compré este De todas esas cosas Tijera, peineta Y eso no sé para qué serán Lo bueno de este Que se va guardando el pelo aquí Un lápiz A ver si lo puedo sacar Un lápiz Es este Catrice Ay no se ve No se enfoca Catrice Este efecto ahumado Entonces El A ver Ahí sí Ahí muestra Primero se coloca El lápiz Y después Se difumina Con este Con este Pincelito Y este es un color Súper lindo Es como Bronce Como un bronce Cafecito Queda bien bonito Después Les muestro Como Como es Y si me resultó Si dura o no dura Vamos a ver Así que El regalo de mi esposo Bueno Es la que no sabe Mi esposo Estuvo detrás De De cumpleaños El 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 Entonces Nosotros lo podemos celebrar Ya que El trabaja por turno Entonces Hoy día Cuatro Bien Va a venir hoy día Hasta que llega Hasta media hora Y no me Y me di cuenta De que tiene Estas cosas Que no me había dado cuenta Mire Tiene Todo esto Aceite El lubricante Con las cuchillas Hasta un bolso Yo pensé que venían estos Pero tienen Harta Harta Cosas Así que Ojalá que lo viste Falta como media hora Para que llegue Así que A esperarlo Y Me gustan Esas Me gustan Esas Yo no entiendo Empiezan Blanquitas Y después Terminan Así No sé No sé Cómo serán Vamos durando Cierto Un mora crema Un mora crema Esa Es mucho morado Cuánto grado Habrán Unos 20 grados Chau 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 ¡Gracias!